... Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Y la segunda, Diego López salió en rueda de prensa, ¿mañana tiene la oportunidad de olvidarse lo que pasa en el capital de Valencia bajo palos? Pues no lo sabemos, mañana lo veremos. Evidentemente cuando va convocado tiene posibilidades de iniciar, eso está claro. Si no, pues no vendría. Y la última, por mi parte, ¿te da un poquito de pena no poder, entre comillas, despedirte, corre ya, por si mañana fue su último partido, tú y yo competí en mi juego? Bueno, no, al final lo que no nos podemos quedar es lo que podía haber sido, porque lo que podía haber sido, como no va a ser, no pierdo energía, me quedo en lo que puede ser. Y bueno, intentaré sumar desde fuera, antes del partido, en el descanso y nada más. Por lo tanto, disfrutaré desde otra posición. Hola, bon dia, Mister, Xavier Palau, Catalunya Ràdio. Demà és l'últim partit de la Lliga a casa i segurament per a molts jugadors serà també l'últim partit amb la Semaneta de l'Espanyol. ¿Tens previst fer alguna alineació pensant que la gent es pugui acomiadar o pugui mostrar-se, depenent de les seves sensacions, o és un altre tipus de sensació la que tens ara mateix? Para mí la fiesta no existe. La fiesta es rendir el domingo, intentar ser mejor que el rival y haremos el equipo que consideramos que es mejor por lo que hemos visto estos últimos días, cómo hemos competido y algún matiz del Málaga. Evidentemente que lo que tenemos que hacer es muy responsables con la institución que representamos y a partir de ahí, yo, para mí, el partido del Málaga es la vida. Y así lo voy a transmitir y es lo que quiero. Una última pregunta en relació al partit. Un Málaga que ve sense pressió, que sap que la temporada que ve no estarà primera. De fet, aquests equips que, com per exemple ahir a segona, el Llork, que també està ja descendit, s'ha vist equips que estan ja desaussiats, que fan un futbol diferent en aquest tram final. Això pot dificultar una mica el partit? O, en canvi, pot ser que es vegi un partit de futbol obert amb un espanyol que buscarà l'atac, un Málaga que voldrà jugar i que voldrà... Alguns jugadors, d'alguna manera, també són un aparador, no?, de cara a pròximes temporades, la temporada que ve. Pues esos son análisis que vamos haciendo y no sabemos lo que va a pasar, evidentemente. Y son todo probabilidades de las que se pueden dar. Yo siempre, cuando analizamos un rival, yo siempre preveo lo mejor del rival. Y yo me veo al mejor Málaga. Y dentro del mejor Málaga, ellos tienen unos registros en que tenemos que intentar tanto combatirlos como contrarrestarlos. Y a partir de ahí, no pienso en nada más. Si emocionalmente están mejor o peor, ya se verá mañana. Yo me espero, ya te digo, al mejor Málaga de la temporada. Hola, buenos días. Primera pregunta, quería preguntarle si usted siente que, desde que usted llegó al banquillo, que ha cambiado un poco el ambiente en Cornella, el ambiente del público. Bueno, al final hemos estado solo una semana, el día de las palmas. Y el equipo, la verdad es que la afición se comportó muy bien. Empiezas perdiendo el partido, la gente apretó, empujó. Y eso hizo que el equipo, al final, acabara toda la segunda parte en campo rival, generando juegos. Bueno, como todo, al final no pedimos nada. Pero sí que es verdad que siempre digo, los protagonistas somos nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que hacer que se enganche más gente. Y eso es responsabilidad nuestra, a través del juego y, sobre todo, a través de dejarte el alma por la camiseta que estamos defendiendo. Y luego, la segunda por mi parte, ¿qué representa a Gerard Moreno para este equipo, desde el punto de vista del técnico? Bueno, un jugador muy importante, pues un hombre gol. Lo que se paga en el fútbol y lo que marca muchas diferencias es, como siempre digo, son las áreas. Y es un jugador que, bueno, con los goles que lleva, imagínate la importancia que tiene. Pero siempre digo, al final, dependemos de los compañeros. Un jugador por sí solo no puede hacer mucho. Por lo tanto, él dentro de su faceta, pues está siendo muy determinante y esperemos que siga siendo así. Pero, evidentemente, hay un trabajo detrás de muchísimos jugadores que también es importante para que él, cuando la tenga, pues decida. Precisamente, le iba a preguntar por lo que puede suponer la baja de Pilar de cara al año que viene, si se confirma todo lo que apunta que es que volverá al día real, ¿qué cree que se necesita esa baja de Pilar? Te vuelvo a decir, es que lo cogí desde el inicio. Es que yo mañana tengo a Gerard Moreno y mañana no sé lo que va a pasar. A partir de mañana no sé qué va a pasar. Por lo tanto, no pienso en cosas que no sé lo que van a pasar. Yo sé que es jugador del español y que mañana lo puedo alinear. A partir de ahí, lo demás, no pierdo ni un segundo ni de tiempo de lo que realmente me interesa, que es el mañana. Bueno, la verdad es que es muy gratificante. Al final, con los que trabajas día a día, con los máximos responsables, con los que pasan más horas, pues que te vean en este sentido y son padres de elogio, pues qué te voy a decir, pues satisfecho. ¿Y tú, David, avalas la teva continuidad? Mira, lo dije al principio. Tenemos que tener muy claro. Estaba en un momento complicado. El club decide que nos tenemos que incorporar de forma interina a coger el primer equipo en las últimas cinco jornadas, que luego nos incorporamos a la promoción de ascenso con el filial y, a partir de ahí, no quiero saber absolutamente nada más, porque lo demás despista, distorsiona y, como no sé lo que va a pasar mañana, pues no quiero pensar en el pasado mañana. Lunes por la tarde. Pero, bueno, aún… Un poquito sí, pero tenemos que saber también que tenemos que preparar el partido del Lubao, pero, evidentemente, un poquito estaré pendiente. Ahora sí, ya está. Sí, venga, gracias. Gracias.